Si te interesa saber quién está manejando el presupuesto comunicacional del interinato, al que yo llamo intestinato por el miércolero que tiene adentro, de todo ese realero que ha manejado Juan Guizó para la liberación de Venezuela y no ha conseguido nada, si deseas conocer todos estos detalles, quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información. Obviamente si tú eres un guaidolover, esta noticia no es para ti, porque estamos destapando todo, pero repito, voy con la verdad por delante, duélale a quien le duela, cáigale a quien le caiga. Mi deber es informar lo que realmente está pasando con los reales de los venezolanos, así que si a ti te interesa saber la verdad de lo que está pasando con el dinero que se ha agarrado Juan Guaidó, que se ha robado Juan Guaidó, a través del famoso intestinato, quédate conmigo y te traigo toda la información, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccione la opción todas. Hola mi gente bella, mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidos otra vez a este subcanal de filósofos 777. Aquí les voy a traer una información que vuelve, como les dije en introducción, no es apta para guaidolovers, porque es una información que va a herirle la sensibilidad o susceptibilidad a estos personajes, que aman políticos, yo no amo políticos, yo hablo claro con la verdad por delante, con las pruebas por delante, porque a pesar de que esta gente se llama opositora, no ha hecho nada por la liberación de Venezuela. ¿Sí? Es mucho, mucho el dinero que se ha desvanecido en las manos de Juan Guaidó y de todo su combo, razón por las cuales hay una facción tratando siempre de permanecer pidiendo y trabajando supuestamente para la liberación de Venezuela, pero no han hecho un carajo. Si ustedes analizan la realidad de nuestro país, el TSJ en el exilio no ha hecho nada en tantos años, desde el 2019 para acá, ¿quién ha visto algo, hablando seriamente y con conciencia en la mano, con la verdad por delante, ¿quién ha visto que el TSJ en el exilio ya ha hecho algo? Nada. ¿Quién ha visto la Asamblea Nacional del 2015 hacer algo significativo? Nada. ¿Quién ha visto a Juan Guaidó hacer algo que valga la pena en el país? Nada. Esas personas que saltan diciendo, ay, pero pobrecito, es que él dio la cara, y él dio la cara por muchos, y él, obvio, con la cantidad de millones que ha sustraído de cirgo, de monómeros, del fondo para el rescate de Venezuela, con el dinero, estamos hablando de 80 mil millones de dólares, que fueron sacados del Fondo de Recuperación Económica, que se le quitó a algunos bolivurgueses, y toda esa plata se fumó. Bueno, hoy traemos información de qué pasa con el presupuesto de los 4 millones de dólares asignados para este año, para el área de comunicación. Resulta que el interinato opositor venezolano se ha reorganizado nuevamente alrededor de la figura de Juan Guaidó, en función de los intereses económicos comunes de una sola facción. De los fondos manejados por el interinato, que provienen de cirgo y otros dineros del Estado venezolano, a los que Estados Unidos le dio acceso, se destinó este año, un presupuesto de 4 millones de dólares, escuche la cifra, 4 millones de dólares, como presupuesto comunicacional para el gobierno interino, al que yo llamo intestino por el miércolero que lleva. A comienzo del gobierno interino, el presupuesto que manejó fue de 500 mil dólares, correspondientes a una fracción del presupuesto, solamente 500 mil que sacaron del presupuesto de aquel entonces, que eran 87 millones de dólares, sacaron 500 mil para el área comunicacional, y ese dinero dice que provocó diferencias entre Leopoldo Castillo y Alberto Federico Rabel, director del centro comunicacional del gobierno intestino. Hoy en día, lo que está causando problemas, es la suma de este año, son 4 millones de dólares, lo que están creando conflicto dentro del interinato, en un intento para calmar las discrepancias, la misión de administrar dichos fondos y la respectiva asignación, le fue otorgada nada más y nada menos que a Freddy Guevara. Sí, señoras y señores, Freddy Guevara. Este personaje ha sido cuestionado, porque él la reconoció una vez en un programa con este chavista que salía en Globovisión, que sale en Globovisión, reconoció que él consumía esta hierba, orégano, sí, que yo la llamo orégano, ¿verdad? conocida como Marimba, ¿se acuerdan? Y que en los últimos años, él ha demostrado su gusto por buena vida, la fiesta, los viajes. Este personaje es Freddy Guevara, el que estaría manejando los presupuestos comunicacionales. ¿Ok? Y para los que dicen que es mentira, que le quieren levantar falsos, a que él nunca dijo eso, escuchen de sus propios labios lo que dijo Freddy Guevara. Hace unos años, cuando usted era concejal, usted reconoció en una entrevista con un medio digital, que se llama Ovidosucio.com, haber consumido drogas, y dio a entender en esa misma entrevista que estaría de acuerdo con su legalización, o al menos con un dar ese debate. ¿Lo planteará usted ante la Asamblea Nacional? Mira, yo creo que primero para aclarar lo que dicen que fue fumada marihuana, no me meto ni hidroma cerrada ni nada de eso, ¿no? Yo creo que primero para aclarar lo que dicen que fue fumada marihuana, 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 no me meto ni hidroma cerrada ni nada de eso, ¿no? Yo creo que primero para aclarar lo que dicen que fue fumada marihuana, no me meto ni hidroma cerrada ni nada de eso, ¿no? Bien, ¿cómo les parece? Bueno, aunque aquí el tema en discusión en estos momentos no es si él consumió o no consumió y si estaba dispuesto o no a pedir ante la Asamblea Nacional que se aprobara el consumo de este orégano. Guevara durante mucho tiempo fue considerado un preso político. En el 2020 salió de la Embajada de Chile en Caracas, en donde había permanecido allí durante tres años, luego de que la administración de Nicolás Maduro anunció el levantamiento de las causas penales que pesaban contra Guevara y contra otros opositores. Después de la salida de la Embajada de Chile, Guevara fue uno de los dirigentes que se mostró a favor de participar en la mesa de diálogo con la administración de Maduro. Es justamente el mismo Freddy Guevara quien ahora está manejando ese presupuesto de 4 millones de dólares del que no existe hasta el momento contraloría alguna y que se asigna a discreción. Sin embargo, tras bambalinas, la última palabra sobre cómo se asignará el fondo la tendría Alberto Federico Rabel, siendo el primer beneficiado del círculo alrededor del director del Centro de Comunicación Nacional del Gobierno Interino o intestino, como lo llamo yo, incluyendo medios como Alberto News y el pago que se le hace también a la periodista Carla Angola. ¿Quién participa en ese festín millonario? Pregunto yo, ¿puede estar de acuerdo con que se le ponga fin al gobierno interino? ¿Que se acabe la conflictividad política? ¿Que prosperen las conversaciones? Si de otra forma no conseguiría tanta plata, ¿estaría el de acuerdo entonces con que se acabe esto? Sabiendo que va a manejar 4 millones de dólares. ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, déjenme en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos. Gracias. Gracias. Gracias.